Están hablando demasiado, se están poniendo demasiado filosóficos y esto tiene que continuar, señores, porque por supuesto nos vamos a hablar con Adriana López. Anda. Y con Rose. ¿Qué opina Adriana? ¿Qué nos tiene que contar Rose? ¿Se puede imaginar este proceso para una madre? De transición para una madre. ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se dio? Aquí están ellas dos hablando para la red. Porque tanto en México como en Colombia, los niños tienen que salir del país con un permiso firmado por el padre, ¿cierto? Segundo, ratificar es necesario un documento autenticado en notaría hecho por el padre, que tengo tres de esos, para renovar residencia ante migración. Hay que presentar esos documentos. Pues justamente hace un tiempo, yo creo que fue 2018, sí teníamos cierta comunicación con él de que por WhatsApp hablábamos, nos llamaba en los cumpleaños, especialmente nos llamaba. Estuvimos ahora nosotros ya viviendo aquí en Ciudad de México, bien establecidos, y después de un tiempo terminó por bloquearnos, se acabó esa comunicación. Si no estoy mal, fue un día que le estábamos pidiendo dinero, necesitábamos materiales escolares, nos estuvimos hablando no solo porque él no nos buscaba, sino porque a nosotros la verdad no nos interesaba ya hablar con él. Y al día de hoy tampoco nos interesa, sigue sin interesarnos. Yo creo que sí, él vive y se va a casar con una mujer trans, a quien realmente le estoy agradecida, porque en las buenas y en las malas ha demostrado estar con Mauro, a pesar de todas las guerras que ha tenido que afrontar, y está al lado de Mauro cuidándolo, administrando sus medicinas y todo, y eso vale mucho. Por otro lado, el tema de que Mauro tenga una esposa trans, no creo que lo haga experto, sí conocedor del tema, pero no experto. Rosa está en un proceso, como la ven, en una transformación, y tiene un equipo de profesionales. Ah, sí, es cierto. Eso de que es experto, o sea, yo entiendo, tendrá una esposa trans, eso te da mucho punto de vista, te abre los ojos, no hay nada que él tenga o para apoyarme con, que no tengan todas estas personas con las que convivo día a día aquí en la Ciudad de México. Ahora sí es interesante porque tal vez puede ser que recupere un poco más de popularidad, porque creo que ya los zafarranchos entre María Gabriela y él, pues han perdido rating. Adriana, Ros y Lucas tienen claro que siempre tendrán que saber cosas de Mauro Urquijo. Mientras tanto, Adriana seguirá haciendo el mejor papel, el de mamá y papá. Este es un tema muy complicado. Esta es una historia que yo creo que ninguno de nosotros estamos en posición de ponernos ni a señalar, ni a juzgar, ni a tratar de entenderla. Lo que sí está claro es que en el 2018, cuando se comunican con Mauro y se están dando cuenta que Mauro está haciendo una gran boda y está viajando y se está presentando a medios de comunicación y los chicos necesitan plata y Mauro bloquea, no sé, pero no me parece. Es una parte muy juzgable total, porque ese es un compromiso que uno tiene y adquiere como papá comenzando desde el amor, no simplemente por ley. ¿Cómo bloqueas a tus hijos? ¿Cómo así te estén pidiendo lo que sea? ¿Cómo lo bloqueas? No sé, no sé, no sé. ¿No me parece chévere? No sé, porque me acabo de difícil. No es chévere, pero no entiendo toda la historia. Franzola, no te veo callado. Estoy esperando a Lili. Realmente aquí hay varios puntos. Y obviamente uno, pues los hijos, por muy acompañados que estén por Adriana, que estoy seguro que ha hecho el mejor rol de su vida, porque la conozco y es una mujer de una templanza y de una fortaleza increíble y que están a prueba de cualquier cosa, sienten y han sentido la ausencia de su padre. Pero claro. Es indudable y es inevitable. ¿Qué es lo que sucede con los pelados? Los pelados después de cierto momento empiezan a darse cuenta que es la única persona que realmente intentan dar esa sumama y por ese motivo, sumado a un bloqueo que seguimos sin entender, pues empiezan a sentir que no les interesa para nada ya recuperar o recobrar una relación con su padre. Pero mira que la situación, perdón, Frank, para poder concluir lo que dice Jiri, cómo el amor de él, por encima de lo que juzgamos humanamente, busca a su hija Rose por simplemente estar al lado de su cama, pero eso no es lo que opina Adriana. Ni él. Eso no es lo que opina. Totalmente contrario. Pero miren, yo le voy a decir una cosa. Mari dice que es inentendible y es inentendible. Yo nunca he podido entender por qué en este país los padres abandonan a los hijos y como si nada pasara. Nada, nada. Entonces tenemos un país lleno de madres solas, de madres que son madres y padres. Cabeza de familia. Cabeza de familia y esto está pujucho. Pujucho. Tanto que se vuelve hasta una responsabilidad del Estado. Sí, es correcto. En vista de que los señores no están criados y obligados a que tienen que ser, sino que simplemente se salen. Pero dijiste algo. Esa parte yo nunca le he podido entender. Dijiste algo muy importante. Ellos están criados para abandonar. ¿Qué está pasando entonces con la crianza de los hombres en nuestro país? Exactamente. Y eso, ahí voy, no solamente al papá. Digamos, una familia convencional, hay un papá y una mamá. ¿Qué educación le está dando ese papá y esa mamá mujer a un hijo hombre para que cuando crezca no sea capaz de responsabilizarse? Sí, pero en este caso específicamente, Mauro, lo que uno pensaría que se hace es, primero encárguese de su rol de papá y después sí se encarga de todo el resto, de casarse, de lo que sea. Pero es que ese es el ideal, ese es el ideal, pero la realidad es la que nos choca. Por eso mismo es que nos enojamos con tanto eso. O sea, nos queda muy fácil decirlo nosotros porque tuvimos unos buenos papás, ¿sí? Sí. Pero claramente, cuando uno vuelve... Criado para responder por nuestros actos, por nuestros hechos y por nuestras decisiones, que es lo que significa ser adulto. Ahora, no podemos pasar por alto lo bien que se refiere a María Gabriela, que dice, ha estado con Mauro y... Ha estado con Mauro en las malas y en las peores. Las cosas que le hemos tocado es esas porque, mire cómo los papás normalizan algo que simplemente están viéndolo desde como la ausencia de papá y no desde la crítica del gusto de género que tuvo su hijo. Bueno, hace un año comencé a ir a citas de abrir mi expediente, de exámenes de sangre, de... no sé qué, con el psiquiatra. Y todo esto a lo largo de varios meses se atardó. Regresé a casa, esta mujer me... Podemos decir que me fue a rescatar, a recoger, porque me habían abandonado en un lugar. Por mí, entonces... ¿Cómo me iba a ir por él? ¿Cómo no? Regresé a casa después de varios meses. Y pues regresé no solo con todo lo que había visto, sino que regresé como Ros, como madre de Ros. Sí, eso fue brutal. No es debatible. Así está la cosa. Así es mi tratamiento. Así es mi cuerpo ahora. Aquí mi amigo, mi amiga, ahora mi amiga, ya no, flaqué en los ojos, mi amiga, ha agarrado y me ha hecho esto, cual licuadora. Y he descubierto muchas cosas. Y he aprendido otras gracias a Ros. Me he dado cuenta que el mundo es más amplio. Y que hoy en día el género es una cuestión de decisión personal. Y he aprendido que todos tenemos los mismos derechos. Pues emocional también pega por las hormonas y así. Eso ha sido lo difícil, ajá, estar así. Pero vale la pena, vale mucho la pena. Y aprendemos a surfear. Además, la familia aprende a surfear. Porque yo no había entendido muy bien que cuando te suprime no te baja muchísimo la testosterona. Pues la testosterona te da emocionalmente muchos rasgos de concentración, de decisión y todas estas cosas. Y cuando se baja, viene una depresión muy fuerte. Pero esta ha sido profunda. Me ha volcado y me ha enseñado a abrir el corazón de otra forma y florecer al lado de Ros y verla florecer para mí.